Vamos a ocuparnos ahora de los 100 años de la ley Isáez Peña que estipuló el voto secreto y obligatorio, hubo un acto en casa de gobierno. Allí habló la Presidenta Cristina Fernández, vamos a repasar sus declaraciones, también hizo referencia al futuro derecho que van a tener los jóvenes a votar a los 16 cuando la ley sea aprobada en Cámara de Diputados. Proyecto de golpes militares, pero todos, absolutamente todos, los golpes militares que tuvieron lugar en la República Argentina desde 1930, contaron con apoyatura de sectores de la sociedad civil. Hay que decirlo porque sería simplificar y colocar únicamente como chivo expiatorio a las Fuerzas Armadas de lo que constituyó sin lugar a dudas en todos y cada uno de los casos, verdaderos golpes cívicos militares. Por eso digo que el principal contrato que tiene que tener una sociedad es el de la regla democrática. Respetar la decisión del pueblo soberano cuando éste se exprese. Y luego, si ese gobierno no nos satisface, no nos gusta, no cumplió con las expectativas o traicionó su mandato, es el ciudadano en el que las urnas vuelve a decidir una vez más quién lo va a representar. Este es el legado de nuestros grandes líderes democráticos.